Puro Perú Que se vaya lejos y que nunca vuelva, ahora que estoy sola yo vivo alegre Ya no sufro, no lloro, ya no reniego, ahora que soy libre vivo muy feliz Que se vaya lejos y que nunca vuelva, ahora que estoy sola yo vivo alegre Ya no sufro, no lloro, ya no reniego, ahora que soy libre vivo muy feliz Ya no me interesa nada de su vida, ya no me desquelo esperando que vuelva Ya no tengo celos ni preocupaciones, ahora que soy libre vivo muy feliz Ya no me interesa nada de su vida, si me da la gana me voy a la fiesta Nadie me reclama, nadie me reprocha, ahora que estoy libre vivo muy feliz Ahora que no dirán, ahora que no hablarán, si o no, pero si harán aquí no, bájame este teclado Que se vaya lejos y que nunca vuelva, ahora que estoy sola yo vivo alegre Ya no sufro, no lloro, ya no reniego, ahora que soy libre vivo muy feliz Que se vaya lejos y que nunca vuelva, ahora que estoy sola yo vivo alegre Ya no sufro, no lloro, ya no reniego, ahora que soy libre vivo muy feliz Ya no me interesa nada de su vida, ya no me desvelo esperando que vuelva Ya no tengo celos ni preocupaciones, ahora que soy libre vivo muy feliz Ya no me interesa nada de su vida, si me da la gana me voy a la fiesta Nadie me reclama, nadie me reprocha, ahora que soy libre vivo muy feliz Esa tonta que ahora tienes como llorada No conoces la maña que tienes tú, esa tonta piensa que será muy feliz Pero no sabe, la pobre va a sufrir Esa tonta que ahora tienes como llorada No conoces la maña que tienes tú, esa tonta piensa que será muy feliz Pero no sabe, la pobre va a sufrir ¡Chayla Chate, tussi, tussi! ¡Abran Castillo y Zenobia García! ¡Arriba aguanta! ¡Innovamos por todo el bral!